¡Entrevista! Y mira ahora, con estos discos Rapidísimo, la verdad es que han sido 10 años de muchísimas bendiciones Y la más grande, pues contar con el cariño y el apoyo del público Para hacer posible mi sueño, hacer de mi sueño una realidad que vivo ahora Día con día y que he disfrutado año con año Me gusta hacer que es cantar Y pues por eso me siento muy agradecida y muy bendecida también Oye, platícame de este material, sabemos que ya viene la presentación digamos oficial en febrero En el Lunario, aparte no podía ser en un lugar tan acogedor como este Así es, pues vamos a celebrar con este disco, con Miriam 10 años lo estoy celebrando Y bueno, pues también lo voy a celebrar con esta presentación que voy a tener en el Lunario Del Auditorio Nacional este primero de febrero Los boletos ya están a la venta si no me equivoco Ya están a la venta a través de Ticketmaster Y ya me dieron muy buenas noticias Tan buenas noticias que ahorita no hemos salido, todavía no lo hemos anunciado Y ya casi están agotados los boletos Por eso tengo otra buena noticia porque vamos a festejar todo, todo el año En mayo voy a estar también en el Teatro Metropolitan, con favor de Dios Bueno, ya va en serio esta presentación ¿Cómo fue la selección de los temas? ¿Cuántos temas trae? Porque está completito el disco Bueno, son 10 temas, escogimos 10 temas por los 10 años Y hay un bonus track del tema Without You en la versión en español que se llama Sin Ti Y bueno, pues es un disco de colección para la gente que ha seguido mi carrera O para la gente que de repente no ha sabido de mí o lo que sea Pues se puede poner al tanto con este disco, ¿no? Eso es muy importante ¿Qué escuchamos ahora de Miriam en este material? ¿Sigue la misma línea que en los anteriores o hay alguna novedad? Bueno, en este disco es una recopilación de 10 éxitos de cada uno de mis discos Y el próximo año, el 2013, viene mi nuevo material Este es como disco por la celebración de estos 10 años Para que lo tengan de colección Y bueno, viene mi nuevo material para el 2013 Perfecto, este sí ya va a ser inédito completamente Sí, esperemos que sí Digo, de repente vale la pena rescatar ahí algunos covers Pero sí, la idea es que la mayor parte sea inédito Dime algo, recordando, como decíamos al inicio, estos 10 años ¿Cómo te ves ahora a comparación de aquellos inicios? Y como dices, al ser los primeros, ¿cómo te ves dentro de otros 10? Pues fíjate que hace 10 años me hicieron la misma pregunta Y contesté que me veía haciendo lo que más me gusta hacer Que es cantar en el escenario Y también algo que yo veía venir ya en 10 años Era realizarme también de manera personal Que ya lo hice, me realicé como madre De mi hijo Fran Alejandro, mi primer hijo Yo creo que en otros 10 ya tendré, no sé cuántos más Pero ya irá creciendo la familia también Y bueno, pues así como espero que también vaya creciendo mi carrera con los años Son mis primeros 10 años y espero que vengan muchos, muchos, muchos más ¿Ha sido difícil? ¿Qué ha sido lo más difícil? Pues sí ha sido difícil llegar y ha sido muy difícil también mantenerse Yo creo que esta es una carrera de constancia, de lucha, de disciplina Y donde hay un aprendizaje diario Pero uno vive como en la lucha, ¿no? Por estar presente, por estar vigente Por tener un espacio, un lugar dentro de este medio Y me siento muy afortunada Porque cuento con un espacio dentro del corazón de la gente La gente me dio la oportunidad de hacer lo que más me gusta hacer Y me la sigue dando Y yo me siento pues muy agradecida y muy afortunada por eso Oye, digo, no se puede dejar escapar, ¿no? Ahora que celebran precisamente tú Como vaya tu trayectoria de estos 10 años Y también, también precisamente el reality, ¿no? Celebra sus 10 años, por obviedad ¿Cómo ves también esta evolución que ha tenido la programación en este caso? Bueno, pues a mí me da mucho gusto que siga viendo esta plataforma Como lo es la Academia para nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que es algo muy importante tener espacios para la música Dentro de la televisión es algo muy importante, ¿no? Me da mucho gusto que siga viendo esta oportunidad para nuevos talentos Oye, pues también para que estemos muy pendientes de todas las demás presentaciones Que ya nos estabas adelantando un poquito Y del nuevo disco que vas a tener Yo espero que también podamos volver a platicar contigo Pero por favor, dinos tus redes sociales para que todos ellos estén pendientes de ello Claro que sí, pues mi Twitter es Arroba Miriam Monte Cruz Con Y la primera Y mi página es www.miriammontemayorcruz.com Que la voy a estar actualizando Ahora que salga Ahora que ya sale un nuevo material se va a estar actualizando también Y pues ahí me pueden encontrar Ahí podemos tener un contacto pues muy directo Perfecto, bueno, ahí vamos a estar también nosotros bien limpiaditos contigo Y bueno, algún último mensaje que nos quieras decir Tal vez algo navideño, qué sé yo Para todos aquellos que festejan estas navidades Sí, pues quiero desearles una muy, muy feliz navidad Y un muy próspero año nuevo Que tengan muchísima salud Que es lo principal Salud, mucho amor, mucho trabajo Y que recuerden cuál es el motivo de la celebración de estas fechas Que lo disfruten muchísimo Disfruten mucho de estas fechas en familia Y pues mis mejores deseos con muchísimo cariño para todos ustedes Y que compren el disco, pues es un buen regalo Fíjate que sí, es un buen regalo de Navidad Para que lo busquen en las tiendas Ya está en todas las tiendas Y acuérdense que tenemos una cita en el Lunario Este primero de febrero Y si Dios quiere también nos estaremos viendo Por ahí de mayo en el Teatro Metropolita Qué mejor, pues muchísimas felicidades Que sea todo un éxito Que vengan, no 10 años, 50 años de Miriam Así que vengan Que Dios quiera que vengan, sí Que vengan muchísimos años más Y bueno, pues yo seguiré dándoles mi música Mi voz a través de la música Compartiendo emociones Compartiendo sentimientos con toda la gente Que pues como te digo Me ha dado la oportunidad de realizarme En todos los sentidos Sobre todo desarrollando mi carrera Se los agradezco muchísimo Y bueno, pues lo festejo de esta manera Hay mejor festejo Y bueno, nosotros chavos, chavos Desde luego seguimos aquí Enhorabuena con este material Aquí, en Otra Dimensión Aquí, en Otra Dimensión